De lo que azulear a entender es la cuarta transformación. Saque usted sus conclusiones. Aquí el tuit. Leer por adoctrinamiento. Comer frijoles. Poseer un solo par de zapatos. La receta de la 4T para ser feliz. Válgame. Y agreguen otro tuit. Ah, y no aspirar a nada. Que no exagere. Solo queremos transformar México. Es cuanto suficiente.